Bienvenidos a la sección How To Do, donde te mostramos cómo se hace. Hoy les mostraremos cómo llenar la beca estudiantil. Para empezar, debes dirigirte a la página de FAFSA y tener a mano tus credenciales y contraseñas. Luego de contestar tu información personal, llegarás a la parte de tus ingresos. Necesitarás la declaración de impuestos más reciente. Ingresa la cantidad que aparece en la columna número 5. Luego firmas la beca y acabaste. Esto fue How To Do. Espero que lo hayan disfrutado.